Tu desayunito coño Medita entonces Que se merecen eso Dígame doña que usted vino a buscar Esto que es lo que pasa Esto me lo soñé yo Que es lo que pasa aquí dime Esto Y ahora pone tu gas y el Medi A llevarle este desayunito Mi amor al marido mío Porque ya lo estamos reconciliando Entonces para que estemos más bien Ahora lo voy a llevar esto Diablo pero tú si eres ridícula Date valor Date a valer Oiga mami pero si no le estoy diciendo Que nosotros estamos polvo y bella Claro Pero que ese hombre está con esa muchacha Tú no puedes estar destruyendo matrimonio así Ellos mami no están juntos Ahora me dijo a mi amor que vamos a volver ellos Tú eres la que sabe Diablo es que esta muchacha va a salir Coño Y para donde tú vas con esto A llevarse a José ¿Cómo José? Sí porque tú sabes que nosotros estamos reconciliando Entonces voy a hacer su desayunito toda la mañana Para estar más bien No pero tú estás pasada ¿Cómo tú? Pasada no mi amor lo que pasa es que estamos polvo y bella Entonces tengo que tratarlo bien Vamos ahorita Estás tita loca Buenos días ¿Qué se le ofrece? Y José ¿Dónde está? Que le traje un desayuno mi amor Súper súper especial para él Es que a mí no me importa si es especial o no es especial Tú agarra tu desayunito y te alarga de aquí porque aquí no estamos pasando hambre Cuñada pero usted sí es complicada Yo les traje ese desayuno a José porque nosotros lo queremos Dame a usted y el papá de usted que no me aceitan Pero todo el mundo sabe que José y yo somos una linda pareja Coja el desayuno Póngaselo en la mesa y dígale que fui yo que se lo traje A mí no me digas cuñada porque yo no soy cuña tuya Oye lo que te voy a decir Porque esto me tiene a mí harta Déjame llevarle desayuno a José porque yo soy otra gente físicamente afuera Yo te he dicho a ti que aquí nosotros no estamos pasando hambre Y que nadie necesita de tu desayuno, coño Y te me alarga de aquí, de la casa ¿Qué vas? Que nadie te quiere aquí, buena vagabunda Tú no oye, que te me vaya de ahí frente ¿Cómo es que hay que hablar? ¿Qué a ti? Dime, ¿cómo es que? Ah, me diste entonces Me diste entonces Ah, pues tú me diste Ah, pues tú me diste Vamos a salir de ahí, que vamos a salir de ahí ahora Ven, salir de ahí No te doy otra galleta porque está embarazada Si no hace rato que te la había dado la otra galleta Tú sabes que tú no me das porque tú eres una maldita pendeja A ver cómo fue trancarte de una vez ¿Pendeja? Pues no sacarte muchachito de ese pues la boca Y quién sabe si es verdad o es mentira Mejor vete de aquí, vete de aquí para me llamarte la policía, vete Yo me voy ahí, pero repárate cuando te ve en la calle, oíste Aquerosa, ¿sabes cómo te trancaste de una vez pendeja? Diste una pecosada y qué ves tú trancaste ¿Pendeja eres tú que quieres venir a un cuello y tú de por qué estás preñada? No te apuras, Aquerosita, que tú y yo hablamos cuando lo veamos en la calle ¿Y tú? ¿Qué es lo que me mira a mí? Ni preñada, deja tú de cerrar tanto, mi hija Pero dime si usted te pidió algo, que tengo la sangre caliente Pues compre una funda de hielo, date un baño, que seguro que no te he bañado hoy ¿Segura que no me he bañado? Pregúntele a José si no me bañé Sí, yo le pregunté y él me dijo que tú no eres muy acuática Se nota que no soy muy acuática y no se despega, ¿tú sabes de dónde? Sí, sí, mi amor, va a ver si en tu casa hay algo que hacer Porque a lo que ve a ti, a ti nada más te gusta ir de después de la mañana buscando problemas A ti te pagan es para eso, mi hija Lo que pasa es, mi amor, que hay muchas frescritas como esta y como tú Que se merecen eso Esto me lo soñé yo Venga, zarosa, ven Ven Diablo, que más de estos problemas siempre valen los A mí mi historia, coño Que no puedes pelear, que no puedes pelear Que no puedes pelear Que no puedes pelear, coño Suéltame, 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 que le huele a las dos Que tú no puedes pelear, ya me tienen cansado con la maldita peleadera Tranquila, estoy para acá ¿Está tranquila? No te despegue mucho por la boca No te despegue mucho, te gusta esa mucha gente porque te preña oye de barata el alado y tú dices que no está preñado estoy preñado pero el problema es que yo vine y te trajo un desayuno a ti muy bonito personalizado para ti y tú sabes que se llaman a tuya que me lo trajo ahí tú no vienes todos los regueros que hay porque ella me lo trajo pero que tú no puedes estar buscando leo y a ustedes no me tienen cansado a mí ya yo no yo ni qué hacer como yo no voy con una yola para ti pero que yo traje detrás de desayuno para arreglar la cosa tú me entendiendo y si no quieres saber de mí que tú quieres que yo aquí vine y me te invito y por qué ellos no quieren saber de ti porque activo tú eres una santa te prenden velones todos los días no hace nada es por eso porque tú eres indeseable choera coño no te decíamos que vine a arreglar la maldita vaina fue pero yo me voy a mi casa pero la alemana tuya la aquerosita esa que se preparan que te la guas de barataño maldita choera tu hija está él dime tú yo no hablamos que tú no podías venir para acá por los problemas mira ahora el problema es oye si tú bailes y hace algo a esa muchacha y pierde ese carajito yo vine a hablar contigo fue y mira con lo que me encontré y se puso conmigo me tiró la tabana y yo la zona la zona te tú no puedes buscar yo con esa muchacha ahora oíte te va a meter un problema más grande porque si te embarazada de verdad ella no te embarazó tú eres el mongolazo que no está creyendo eso a ella tú nada más tú una revelación coño y eso de verdad yo sé que sí que yo te embarazaba sigue revelando ahí que te van a revelar a ti yo vine a dar pena para acá y tú que fue lo que pasó también para dónde va en casa hoy y ahora qué te pasa qué me pasa que jose me haga ropa que la crocita dado esta la imana y de la mujercita esa me dieron que yo me quedo con esta que no fuera para allá que no es ese maldito hombre tú todo el día todo el día para allá porque es que se la juez por eso no se va a quedar así no solo se va a quedar así te vienen y me tienen que dar a mí y ahora que lo que pasa aquí dígame don ya que usted vino a buscar la cosa que pasa Doña, no juega conmigo, doña, yo no me estoy metiendo con usted. Ustedes me tienen jaltas a mí, coño. ¿Qué es lo que pasa aquí, Lima? Esto, eso, ¿qué le pasa? No, y usted, le dí en la hija mía a los pelos bien. Le dí en la hija mía, eso no se va a quedar así. Porque si usted no tiene bujía, yo sí tengo, yo sí tengo bujía. Pues esa bujía se la vamos a sacar a ustedes, se la vamos a sacar. Se está saliendo porque usted es mayor. Se está saliendo y yo no lo he puesto a ese aspecto, la gente es mayor. Ustedes me metían, así que de aquí me van a sacar a ustedes también. Bueno, fresco. José, ¿tú viste, José? Se me está saliendo porque es una mujer, es una mujer mayor. Hasta esa la voy a tratar y tú vas a ver.